Pero una cosa es la forma y otra el contenido, y de eso vamos a hablar con el licenciado Alberto Macías Pérez, quien es el director del Diario de los Debates y del Archivo General del Congreso de Guanajuato, parte de este acervo que se está digitalizando ahora. ¿Cómo estás, licenciado? Gracias por aceptar charlar un rato con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes por esta oportunidad y agradecer a los ciudadanos a invitarlos a que conozcan el acervo histórico de este Congreso. Que ha estado abierto siempre al público, pero que ahora está universalmente abierto a través de esta digitalización que lo pone en internet, de hecho. Así es, iniciamos un proyecto de digitalización en abril, 7 de abril de este año, a terminar a un año. Tenemos la encomienda de digitalizar 5 mil libros, que datan de 1822 hasta el día de ayer. ¿Esta es toda la historia legislativa de Guanajuato? Toda la historia legislativa que se conoce. Aquí no hemos sufrido catástrofes que hayan hecho que se pierda parte de la acervo. No, afortunadamente no. O sea, hay una continuidad. Sí, hay una continuidad. En 1912, 1914, se declaran separados los poderes y ahí no tenemos una laguna documental. ¿La época de la Revolución? Exactamente. ¿Con qué inicia en 1822? O sea, ¿se establece el primer Congreso del Guanajuato Independiente, del México Independiente? Seis meses después de consumada la Independencia de México, un 25 de febrero de 1822, se instala por primera vez la Diputación Provincial aquí en Guanajuato Capital. Y esta Diputación Provincial tiene la encomienda de convocar a elecciones. ¿Cuántos legisladores, Alberto? Eran 11 legisladores. No hemos crecido tanto de 11 a 36, digamos en dos siglos. En 194 años. Así es. ¿Verdad? Tenemos la fortuna de ser el... ¿Es muy consultado documentaciones de este tipo? Sí, claro, claro. Tenemos... La idea de la digitalización es acercar a los estudiantes académicos a que conozcan el Parlamento. ¿Cómo se ha conservado? Porque hasta ahora era en papel y había una sola copia, ¿no? ¿Qué hacían cuando se los pedían? Mira, tenemos digitalizados esos documentos desde hace 10 años por la importancia. Los diputados desde el 2009 invirtieron 180 mil pesos en restaurar tres libros, los tres primeros libros que tenemos de la Diputación Provincial. Ustedes continuaron con la labor. Exacto, y estamos continuando y ahorita que estamos aprovechando el Congreso Digital, la idea es que cualquier estudiante que esté estudiando un doctorado en Londres, en Europa, por medio del Congreso Digital, tenga acceso a esos documentos. Porque, digo, debe venir información importante relacionada con la vida política y social de Guanajuato conforme se fueron produciendo decretos, reformas, etcétera. La esencia de un archivo histórico es resguardar todo lo que demuestra el actuar de nuestros diputados y la obligación de nosotros como archivistas es difusión por todos los medios, por ejemplo este que nos está dando la oportunidad. Yo alguna vez hice una consulta, hace muchos años, para hacer un reportaje sobre Armando Olivares Carrillo, el rector emérito de la Universidad de Guanajuato, que fue diputado en los años 40. Así es, ahorita estamos sacando una relación de todos los diputados que ha tenido la historia y nos encontramos con un dato histórico que es novedoso. El hijo de Porfirio Díaz fue diputado local. ¿Félix o otro hijo? Se llama igualito Porfirio Díaz, el comandante. Fue diputado en 1902 y 1902-1904. Por Guanajuato. Por Guanajuato. Ya pasaba que mandaban diputados que no vivían aquí, como rajo corría. Bueno, pero esto es muy relevante, es un aspecto, pues prácticamente es la totalidad de la historia independiente de Guanajuato. ¿Va a ser accesible al público en general? Nos han dicho ya los diputados, el diputado Dr. Jeme, que sí, pero que va a estar en servidores propios, ¿cómo va a ser esto? Claro, claro, estamos utilizando todos los medios tecnológicos, afortunadamente tenemos el 80% de toda la información catalogada. Esto quiere decir que cualquier ciudadano que pida un trabajo para hacer una tesis, nosotros tenemos sistematizado toda la información. O sea, por el tema, por la fecha, por el personaje. Si tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero saber quiénes son todos los diputados, en menos de tres minutos te doy, porque ya hicimos una investigación y la metimos a un sistema. ¿Pero tengo que venir aquí o la puedo hacer por internet? El 01800, el chat... ¿No va a estar en línea, digamos, propiamente dicho? ¿De momento? En el 2017 ya se encontrará en línea. Ahorita vamos a poner un micrositio donde vamos a poner los 15 eventos más importantes, por ejemplo, cuando se crea el Poder Ejecutivo. Se crea un 8 de mayo, tenemos los documentos donde se crea el Poder Ejecutivo. De Guanajuato. De Guanajuato. ¿Qué año es? 1824, 8 de mayo. Digamos, el primer gobernador. Exactamente. Yo creo que antes había algún general a cargo de la situación. Así es. Y dos meses después se crea el Poder Judicial. Entonces nosotros tenemos el privilegio de contar con todas las actas del nacimiento de los poderes en el estado de Guanajuato. Lo que no cuenta ni Coahuila, no cuenta Sinaloa, ni el mismo estado de México. Somos privilegiados en tener este tipo de información en las mejores conservaciones que puede haber. El avance de la digitalización, ¿cómo va? Empezamos hace 8 meses, ahorita estamos en un 70%. Nos hace falta escanear aproximadamente 15 mil expedientes que son hojas sueltas. Precisamente mañana empezamos con estos expedientes de hojas sueltas. Y la idea es estos archivos digitalizados vincularlos al catálogo que tenemos. Ahorita el catálogo ya lo puedes tú bajar en el portal, pero en el 2017 la idea es que cualquier expediente que vea en ese catálogo le pongas doble clip y te harás el documento original. Muy bien, pues va a ser una fuente muy importante de información. Así es. Alberto, muchas gracias. Ya ni decir que los diarios de los debates de las legislaturas actuales están todos totalmente accesibles. Ya eso ya desde hace unos 5 años ya tenemos todos los diarios de los debates, que es corto porque en 1979 fue cuando se inicia y se pone y se plasma la memoria legislativa. Antes no existía diario de debates, solo decretos. Puros decretos, dictámenes e iniciativas. Buen dato que yo no tenía. Bueno, pues acérquese al Congreso de Guanajuato, su archivo, si requiere datos sobre este tema, sobre todo, bueno, pues tesistas, estudiantes, investigadores. Pero ya dentro de pronto, 2017, esto podrá ser consultado por internet, abiertamente, desde cualquier parte del mundo. Le agradezco mucho al iniciado Alberto Macías, director del archivo y del diario de los debates de Guanajuato, la información que nos proporciona. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Vamos a un corte de noticias antes de terminar la transmisión. Regreso en un minuto.